Hola, muy buenas, soy Esquizolol y volvemos una vez más con Xiaomi, esta vez un móvil de los más esperados, que es el Xiaomi Mi 5S, el cual, pese a ser una variante de la gama alta de Xiaomi, el Mi 5, está teniendo muy buena acogida y lo está comprando mucha gente. Y es que ha salido a un precio rompedor que hace pensar si valdrá la pena la diferencia de precio entre el Mi 5 y el Mi 5S. Muy bien empaquetado. Ha sido pedido por DHL a la tienda Spemal y tengo que decir que ha venido con factura. Me ha caído una aduana, no ha sido mucho dinero, ya que al fin y al cabo supongo que ellos lo habrán declarado como regalo, pero he tenido que desembolsar 28 euros más. Así que tenerlo en cuenta si estáis pensando un envío por DHL, ya que pensáis que no vais a pagar tasas porque la tienda os va a ayudar. Y aunque te ayude, a mí me ha tocado. Vemos como la caja tiene el logotipo Mi serigrafiado, en plan hundido, que no lo hemos visto en otras cajas de Xiaomi. Al menos yo no lo he hecho, no lo he visto. Tenemos la nomenclatura en chino, 5S, 5S y demás. Por detrás podremos ver que es el modelo de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Anteriormente, en otros dispositivos Xiaomi, los 3 GB de RAM iban ligados a un mínimo de 32 GB de almacenamiento. Ahora ya son el mínimo 64 GB. Abrimos la caja y aquí tenemos el Xiaomi Mi 5S. Como suele ser habitual. Lo dejamos un momento al lado, ya que este es el unboxing. Unas tarjetitas. Vemos que tenemos una letinita para poder sacar el estuche. Y esto es algo nuevo que ha incorporado Xiaomi en su caja, que es un estuche donde viene tanto el cargador como todo lo demás. Y incluso el stick para insertar y quitar la portasim. La verdad es que está curioso, está chulo. Queda más organizado. Aquí tenemos el cargador. Que por cierto es Quick Charge 3.0. Y por otra parte del estuche, el cable. El cable que por cierto, obviamente, es tipo C. Lo volvemos a guardar todo. Y la caja, dudo que contenga nada más. Me parece interesante que en la tienda no me ha enviado ningún tipo de adaptador para el cargador. Así que tendré que hacer uso de los míos. Quitamos la pegatina de la cámara, que por cierto, en el Xiaomi Mi 5 se caía por sí sola. Esta vez ha venido bien pegada. Lo voy a dejar por aquí mientras. La cámara parece como más grande que la del Mi 5 en cuanto a diseño. Y aquí tenemos el doble flash de doble tono. Que hace un pelín de curvita junto al terminal. Me parece que la curvatura es bastante más gorda que la del Mi 5 normal. Al menos da la sensación de que sea más ancha la curva. Pero la verdad es que es realmente cómodo, igual que el Mi 5. Aunque yo diría que el Mi 5 es un poco más cómodo. Pero sí que es verdad que este da una sensación de robustez que no te da el Mi 5. Y que el Mi 5 estás constantemente pensando que lo vas a rayar a la mínima. Y con este, al menos a primeras, no me da esa sensación. Voy a quitar las pegatinitas. No me quiero extender demasiado, ya que al fin y al cabo esto es un unboxing. Pero tengo pendientes hacer un montón de vídeos. Tanto instalando... Es probable que le instale la nueva internacional de Xiaomi.eu. Que creo que ya hay una para ponerlo en español. Y quiero grabar algún otro vídeo, incluso del Mi 5 anterior. Ya que he estado experimentando un Wi-Fi lento. Y seguramente os pongo un tutorial para poder solucionarlo. Ya que creo que he encontrado la solución por internet. El botón de huellas ultrasonico, la verdad es que está chulo. Porque no se parece a ningún otro móvil que haya probado. Está como hundido. O sea, no forma parte de esto. Y la verdad es que está curioso. El cristal redondeado 2.5D. Se nota que está ahí. Pero la verdad es que creo que... Ensucia un poco el terminal. Por el hecho de llevar los bordes negros. Pero bueno, sí. Es un 2.5D bastante chulo. Sí que es verdad que nos va a influir a la hora de coger un cristal templado. Y es algo que me gustaba mucho del Mi 5. El poder ponerle un cristal templado sin preocuparme de nada. Ya que cualquiera le funciona bastante bien. Pero es algo que ya diré en la comparativa entre el Mi 5 y el Mi 5S. Así igual que con el Honor 8 que también tengo por aquí. Y no sé si lo tendré para entonces para la comparativa. Pero intentaré hacer comparativa de incluso los tres móviles. Me viene con un MIUI 8 que puedo seleccionar español como idioma. O es simplemente el país. Vamos a ver. Vamos a buscar España entre los países. Es curioso que habré puesto español y pone choose your locales, ¿sabes? Conectarse a la red. Lo tengo en multilanguaje. Voy a omitir esto. Ahora términos y condiciones en inglés. Esquivamos. Vamos a grabar la huella dactilar. Bueno. Vamos a esquivarlo por ahora. Ya os diré en la review todo lo que necesitéis saber. Temas predeterminados de MIUI 8. Creo que debo tener una ROM falsa como un piano. Es curioso. Teléfono, mensajería, navegador, etc. Pero Friday, Januario, no sé. Me chirría un poco. Tengo MIUI global 8.0 estable, 8.0.10.00. Vamos. Es una ROM falsa que te cagas. Voy a tener que quitarla cuanto antes. Así que grabaré pronto un tutorial de cómo ponerlo con otra ROM, al menos la Xiaomi.eu. Y veremos qué nos depara este magnífico terminal que tiene muy buena pinta. Me parece que no funciona muy bien esta ROM. El de la Mi 5. Incluso un poco mejor. Bueno, ya lo probaremos. Así que... Un poco mejor. Bueno, ya lo probaremos. Así que hasta aquí el unboxing del Xiaomi Mi 5s. Y hasta pronto. Pues sí, sí que me habían mandado el adaptador. Lo que pasa que había salido volando que te cagas. Es curioso.